Hola a todos y bienvenidos a Visual News Media, yo soy The Naughty Reporter y estás en el sexto capítulo de The Story Behind, hoy con el fundador y el cantante de la banda Sick, Mikey. Empecemos. Bueno, ahora os cuento la historia de cómo fue conocer a Mikey y pues cómo fue hacer la entrevista, que aquí os dejo el link de la entrevista original, que espero que si no la hayáis visto, que después de ver este vídeo vayáis corriendo a verla. Pues nada, os cuento. Pues en las fotitos que acabáis de ver están también las fotos de la primera noche que yo conocía a Mikey y cómo no, fue en Halloween, en Halloween, en London. Fue en la sala Slim Light, en donde él iba a hacer un concierto en el 2015 con su banda Sick y pues yo fui para verlo, para ver el concierto. Me acuerdo que antes de entrar, estaba yo en la cola esperando para entrar ahí, y ya lo vi, y ya lo vi, no sé cómo, ahí, bueno, a la froneta, y que yo entré, y me estoy de, uuuh, y es que es que me voy a terminar con la siguiente, pues supuestísimo, no creo que me lo haciendo. Claro. Así que, así es como lo conocí, fui a concierto en el 2015, Halloween Night. Estaba yo allí, ¿no?, entre la gente, había tocado alguna banda anterior, y estaba con una colega, también estaba con Josie, el batería de los Serens, el Brave, que se ha entrevistado después de esta, no os la perdáis porque va a ser una entrevista muy especial. Bueno, va a ser pues un capítulo especial de la historia de atrás de una entrevista con Josie, pero bueno, estamos hablando de ese, que también es un gran amigo mío, y también me ha ayudado mucho con todo esto de formar, pues, todo este mi proyecto de TV reporter, y de las entrevistas con las plantas, y tal. Pues bueno, yo estaba allí, ¿no?, entre el público y tal, y como ya sabéis, yo soy más punk que metal, pero bueno, es lo que hay, y no me matéis de los metalleros por ahí, que me estáis tirando el pelo, y ya lo sé. Sorry baby, respeto, respeto. Al final, todos los rock and roll babies, nada, yo estaba ahí, y él, pues, estaba, pues, entre la gente y tal, dando los rayos, no me voy, no me voy. Es bastante tímido, o sea, es todo lo contrario de la energía que él tiene cuando sale al escenario, ¿no? Está sacando, moviendo a la gente, tiene una gran vibración, una gran energía, ¿no? Todos los que conoces la banda son así, pues, si salís de acuerdo conmigo. Él realmente es una persona bastante tímida, si llegáis a conocerlo personalmente, ¿no? Es muy de interior, pues, como todos los artistas, ¿no? Porque él es un gran artista. Él no solo es compositor, no solo es fundador de esta banda, una gran banda, compositor, es que las letras, aparte, hacen los doblajes de voz, también. Él es el que me consiguió el doblaje de voz en el juego de rol Disco Elysium. Yo soy Pearl Driver, un premio de aparatos pasadas, ya lo sabéis. Y, bueno, pues, nada, ¿no? Siguiendo así como lo conocí, pues, estaba ya ahí, estaba bailando, ¿no? Con mi colega, en plan, ¿qué pasa para mí? Y toda chula, pues, así como soy. Y él pasa por mi lado, se me queda mirando, y me da el flyer, me dice, hola, tal, dice, me gustaría que cuando toquemos esta noche, cuando salga yo con mi banda, pues, si, ya es por delante bailando, tal. El colega, Petit y demás. Y yo me quedo así, yo no sabía ni no era ni quién era él, ni quién era él. Nada, es que yo, yo en mi mundo, eh. Y lo miro, y le digo, ¿y tú quién eres? Y le digo, y le digo, mira, y le digo, bueno, yo soy Mike y soy el cantante de stick y vamos a tocar ahora, y le digo, ok, y te clase de música haces tú. Metal, tal. Le digo, no me gusta el metal, para nada. pero igual por hacerte un favor, nos reímos y tal, y cuando salió a tocar y lo veis, la energía que tiene, yo me acuerdo que siempre digo, es que eres un monkey saltando, salta un montón, es puro nervio, pura pasión, pura energía, y tal, disfrute un montón el concierto, terminó el concierto, se vino por donde estaba yo, y nada, tomamos unas copas, nos reímos, lo pasamos súper bien, me acuerdo que venía gente, amigos míos y tal, y me decía, hostia, pero estás hablando con Mike y él de sí, no sé qué, y yo seguía el mío de hace un guay otro tiempo, y yo ya os digo, yo no tenía ni idea de quién era, ni había mirado, ni de la banda, ni de la famosa tera, ni de una historia, ¿no? entonces pues yo como para él siempre digo al final todos somos personas y bueno ellos son cantando de una banda, pueden ser famosas, pueden no ser famosas pero al final todos somos humanos y todos venimos por el mismo lado y nos vamos por el mismo lado y vamos al baño y cagamos por el mismo lado también entonces para mí todos somos personas y como tú me trazas a mí, tú me trazas a ti, juntos a este mí así que lo pasamos muy bien, saltando por ahí, hablando toda la noche, leyendo, copa viene, copa va lo conocí, me pareció una persona estupenda, me contó todos sus proyectos, me contó la poesía que le hace, me enseñó cosas y a partir de ahí pues tenemos una gran amistad, una muy buena amistad, él me ha ayudado mucho y lo digo, él tiene también su website de lenguaje de voz, en el que él pues me metió ahí, ¿no? para juegos de rol de Disco Illusion y me ha ayudado también pues a formar todo esto, ¿no? de las entrevistas, lo he dicho un montón de veces, también voy a cumplir años míos, hablo con él casi a diario y es una persona fantástica, es una persona con un gran talento aquí tenéis el link de la entrevista original donde se habla todo eso, también mezclados con partes de la banda Sick también con partes de la otra banda que él tiene, Outside the Coma Outside the Coma, también está el videoclip de Outside the Coma, un trocito de un videoclip en vivo más detrás de la cámara de la entrevista pues al final de esta explicación, ¿no? aquí detrás de la cámara que viene a continuación y que os recomiendo que no perdáis porque es bastante divertido y yo pues como yo sé cómo es, que es así tímido y tal, pues me gusta pincharle un poquito, se sonroja un poco, no me encanta y nada, pues la entrevista al final fue cuando yo fui a Londres, que fue el 12 de diciembre, en el 2018 creo que fue, cuando fui para allá no, pues el 12 de diciembre, pero bueno, que fue el 12 de diciembre, que fue justo cuando otras, pues el día anterior había hecho la entrevista a Jamie de los UK Saps escogí la borrachera de miedo, que si habéis visto el videoclip de la historia hija ahí de Jamie, pues lo sabéis y yo viajaba a Londres por el cumpleaños de Joy-Z, de Senna Senumbreed, que hacía un concierto también entonces aprovechaba para estar en su cumpleaños y para hacer la entrevista a Joy-Z, para hacer la entrevista a Ben Cristo de los Eastern Mercy y hacer la entrevista también a Richard Shaw de los Craig of Filth entonces aproveché y llamé a Mike y le dije, ya pues voy a hacer una entrevista y tal, para que noche te portes, vale, no sé qué y antes de ir a hacer la entrevista a Joy-Z y tal, en el Underworld, pues me encontré con Mike y grabamos su entrevista y os digo que podéis ver aquí, en el final de esto, pues un poquito de la entrevista y tal, las partes más alzitas, c cow chapソ rica y ya, y os tiramos el videoclip y también, pues, eh por supuesto, recomiendo que leáis la entrevista original así que nada deciros que este es una gran persona, es muy buen amigo mío, y os recomiendo que lo sigáis porque él es, yo siempre digo que él es arte en movimiento, de verdad, es una persona que admiro mucho, respeto un montón, lo quiero muchísimo, un besazo para ti Maldi, y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, y de todas las entrevistas que adoro, un beso muy grande, compartir, compartir, y nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser con mi gran amigo Joyzy, de los que venció un break, y voy a hacer, pues, un capítulo más extremo en el vídeo, porque hay muchas que voy a preguntar, chau, chau, chau. Y estoy conversando con un buen amigo, hola, Mikey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como todos saben, él ha tenido su banda 6. me gusta mucho, chau. Voy a mostrar sus voces,速ar a sean diferentes. ¿Vad? Sí. Lo que喔 y estas voces... i morir son ben... Vamos no hablar de esto, con cámara. Básicamente, no comprémono lo que hago porque el micrófono es poco disto. pero si estuviera diciendo que esto es mi cerebro antiguo reptiliano y él habla un poco como eso, un poco como chiquito pero no puedo hacerlo lo mejor que puedo ahora mi voz está un poco seco en el parque de la noche sí, estoy un poco cansado sí, fue genial por lo que no puedo llegar a la noche estoy partida, no soy muy hardcore como ustedes y demás la gente que ve en este video son más hardcore bueno, vamos a ver cómo se termina ya, ya me confío me confío este para binder es un ese que ni no 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 . ¡Gracias!